Dicen que hay una parranda allá en el pueblo de Caigua Yo no sé qué fecha caiga, lo cierto es que me invitaron Dicen que ya contrataron al grupo de Julio Pancho Pa' que acompañe unos cuantos, o mejor dicho a toditos O mejor dicho a toditos, les voy a hablar un poquito de copleros invitados Del Pilar vendrá Luis Carlos, el popular Sangre Toro El popular Sangre Toro, de Barcelona Manolo, Manuel Manolín Marcano Y otro defensor del llano, como es Víctor Monteverde También Osvaldo Paredes, viene para esa porfía El coplero Elito Díaz, viene de Valle Guanapes Y también viene Corazpe, el fama José Gregorio El que se vuelve un demonio, improvisando en el arpa Los demás creo yo que falta, vienen pa' la otra revuelta Pero les doy cancha abierta, al grupo de parranderos Que aunque ellos no sean llaneros, les gusta el canto criollito A Felipe en Juncialito, y a mi abuela Mario Hurtado Mocho que no es muy quedado, él va para ese bochinche Allá va a estar Luis Tamiche, que siempre es el que decide Y de esa van a Luchire, esperan a Paco Flores También se escuchan rumores, que viene el pollo de cena La parranda va a estar buena, dijo Esteban Alcalá Yo no me voy a quedar, me lo dijo Ali González El tío este día no abre, que me perdonen los clientes Y con sello Grafio Oriente, mandan a hacer propaganda José Balbo es el que manda, pa' que hagan esos afiches Allá lo que sobra es miche, y mujeres por bojote Alguna pesca en el lote, pa' amanecer un moriche Un saludo especial a todos los parranderos de la población de Caigua Gilberto Paravire, Lisset León, Freddy y Lourdes Conopoyma Pedro Guaraco, José Albornoz, Julio Belisario Eduardo Requena Elvegarito, Ramón González, Oscar Martínez José Luis Sánchez, Rommel Acosta, Ángel Betancur Y a toda la familia Yaguarán Muy especialmente a Gilberto, Ramón, Jorbit, Rommel y Fabián José Requena, te espero el 7 de enero Con Carlos Notaro y Andrés Guazales Pa' que compartas con la familia Conopoyma Y el conjunto de Chito Hernández Arpa, Muñeco y Conoco Toma, Muñeco y Conoco Toma, Muñeco y Conoco Yo voy a seguir nombrando otros copleros que vienen Y que al público entretienen con canciones que les gustan Don Luis Alberto Paruta trae un repertorio bueno Pa' pararse en el terreno viene Alexander Rangel Viene Alexander Rangel y el pariente André José Que ante el arpa se embragueta Que ante el arpa se embragueta Vendrá con las pilas puestas por si acaso un contendor Para llenarnos de amor Invitaron a dos damas de la canta sabanera Que es Mayanud Burdaneta Que de Clarinés se acerca pa' completar el paquete La otra dama es Esmin Freites Que viene de Yaracuy En donde abunda el Cocuy y el propio Cachicamito Y de Caigua el Conejito Soy yo roma y conopoyma Espero que el que me oiga se anime y vaya el festín Y en el criollo John Marín De las tierras juariqueñas La parranda va a estar buena Porque de sobra hay cantante Paisano Will el Velázquez Tráigase Orlando Bermúdez Pa' que el parrando nos dure Toda una noche enterita Y vendrán otros arpistas Porque de sobra hay cantante Vendrá Fuchinchito Hernández Y Armando Juárez Chicoaco En total son unos cuantos Músicos de fundamento Yo los noto muy contentos Esperando esa velada Vengan que yo los espero Allá en el pueblo de Caigua Allá en el pueblo de Caigua